Bien, y justamente para hablar en estos últimos minutitos de DxB en este día viernes, lo tenemos al flamante refuerzo de Villa San Carlos con toda su experiencia allí en el arco. Estamos hablando a Gastón César, a quien le damos las buenas noches, la bienvenida aquí en DxB. ¿Qué tal, Gastón? Sergio Quintana te saluda. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Muy contento, feliz de volver. Bueno, finalmente has podido volver, como decís vos, a estar cerquita de La Plata para jugar aquí en Villa San Carlos. ¿Qué representa este desafío para vos? Y la verdad que, con sinceridad, uno nunca pensó en jugar en la Villa, o sea, yo lo veía tan lejano, pero bueno, es un club que pasito a pasito fue escalando posiciones y hoy nos encuentra en una segunda división del puto más importante de Argentina, entonces eso seduce, seduce en este caso a mí, más allá de que yo quería estar cerca de mi familia, tener la posibilidad de jugar en la Villa, cerca de casa, con gente que conozco, al presidente que lo conozco de mi época de mi etapa en gimnasia. La verdad que hoy siento una plenitud y una felicidad difícil de explicar, ¿no? Más allá de que, lógicamente, estoy con todas las expectativas puestas en el equipo y en la pretemporada, pero bueno, la verdad que estoy, estoy bien, estoy feliz. Gastón Juan Manuel te saluda. Hola Juan Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar, vos te quedabas un año de contrato con Bocos Unidos de Corrientes y finalmente se rompió ese vínculo y viniste a Villa San Carlos. ¿Te costó mucho tomar esa decisión de tener que finalizar un vínculo antes que se termine y venir a Villa San Carlos o ya era algo que venías planeando un par de meses antes o surgió así en pocos días? No, mirá, estoy totalmente sincero. Yo firmé un nuevo año, o sea, un año más de contrato con Boca hace un mes y medio, hace justo un mes y medio hoy, cuando, es más, yo pensaba retirarme allá en Boca Unido donde, lógicamente, yo estaba muy bien, muy contento, me habían tratado de una forma espectacular cuando yo vine de gimnasia, era el capitán del equipo, o sea, estaba realmente muy bien y, pero bueno, estaba solo, esa es la realidad, ¿no? Mi mujer acá, trabajando, mis hijos en el colegio y si bien yo estaba contento porque hacía lo que me gusta y todo, creía que era un poco lo vista para con mis hijos, ¿no? El hecho de que me vean una vez cada tanto y lo venía hablando permanentemente con mi mujer, pero bueno, más allá de que es un trabajo, es una pasión lo que yo siento por el fútbol, entonces, mientras estén las ganas y mientras esté el físico, uno le sigue dando para adelante, entonces yo estaba mentalizado en terminar mis vacaciones y volver a hacer la pretemporada, de hecho yo no me traje nada de corriente, dejé un auto, de televisores, de todo, y bueno, estando en mis vacaciones, tomando mate con mi mujer en la playa, con mis hijos y bueno, le dije a Valentino, que es el más grande mío, mirá que papá tenía que volver a corriente y bueno, se transformó la cara, se puso a llorar de una manera y dije, no, me tengo que replantear algunas cosas, me metí a internet, vi que, bueno, que la villa estaba buscando a Vangardino y le dije a mi mujer, bueno, yo voy a hacer un intento, le voy a llamar a Alejo, como que me ofrecí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y bueno, me ofrecí, le dije, mirá, Alejo, la verdad, tengo ganas de pegar la vuelta, si usted busca un arquero y yo les puedo servir, yo les puedo cubrir una necesidad, tenerme en cuenta, y dice, gato, no olvidate, o sea, dejáme de hablar con Ricardo y te llamo en un rato, y así fue, lo que me llamó, me dijo, sí, gato, sí, obvio, dale para adelante, o sea, yo me dice, no te puedo pagar lo que ganas allá, no hay ningún problema, o sea, dame lo que vos puedas y le damos para adelante, y bueno, y así fue, en un día, lo resolvimos, lo llamé a Uga, le conté la situación de lo que me había pasado, lógicamente no lo tomó bien porque él contaba conmigo, hablé con el presidente, y bueno, llegué de México, viajé, rescindí, volví y me puse a entrenar. Sí, se nota en Gastón, tus ganas de venir acá para estos lados, para el lado de La Plata, para tu ciudad, y tu idea es jugar un año más y retirarte, o todavía no lo tenés decidido? Mirá, el tema del retiro es tan difícil, yo me fui a corriente después de gimnasia. Pensando que ya estaba. Claro, elige a mi mujer, yo no me puedo retirar de esta manera, mira, yo jugué 20 años en primera división, en ese momento eran 18, yo necesito retirarme sintiéndome importante, y me dice, bueno, yo te apoyo, te banco, me tele. Me fui, me ofrecieron, anduve bien, me ofrecieron renovar, un año más, me tocó volver a andar bien, jugar todos los partidos, y me ofrecieron otro año más, que es el que firmé hace un mes y medio. Y yo qué sé, esto en fútbol es tan dinámico que en seis meses, en tres meses, en cuatro meses pueden pasar tantas cosas, así que no me lo planteo, yo la verdad que disfruto el día a día, hoy me encontré, la verdad que hoy me sorprendió todo, porque yo había ido a la cancha de la Villa a ver los partidos de la Villa hace cuatro o cinco años atrás, y después me tocó ir a un partido amistoso con Boca Unida hace un año y medio, hoy entré un vestuario prácticamente nuevo, con plasma, con ropa, o sea, lo que pedía ahí, o sea, yo qué sé, viste, se ve que, como te decía antes, el fútbol es tan dinámico que los clubes crecen de una manera, algunos, otros no, así como crecen, otros se endeudan, tienen miles de problemas, pero bueno, yo hoy me llevé con sinceridad, chico, una grata sorpresa. ¿Y qué pudiste hablar en este primer entrenamiento con Ricardo Reza, qué te manifestó, qué desafíos esperan afrontar para esta temporada tan dura, que tendrá en la B nacional, una temporada, digo dura, porque vos ya la conociste con Boca Unidos. Sí, mirá, yo tuve la posibilidad, Ricardo me llamó, a la media hora me llamó Ricardo, estuvimos hablando un lindo rato por teléfono, bueno, solamente para, no para agradecerme, sino para darme la bienvenida. Hablamos de algunos jugadores, hablamos de fútbol, hablamos un poco de táctica, y bueno, él me comentó que cuando yo llegara, él no iba a estar, que iba a estar en Panamá, que iba a ver a su hija que cumplía años unos días, quizá volviendo la semana que viene. Hoy no tuve la posibilidad de hablar con él, sí, con Resteri, que fue técnico mío cuando yo tenía 16 años en estudiante. Pero bueno, o sea, la verdad que muy bien, lógicamente, un grupo armado, un grupo de chicos con una calidad humana enorme, si no, no hubieran conseguido lo que consiguieron. Y bueno, muchachos, hoy es para disfrutar este momento del club, ¿no? Y Gastón, vos que conocés la categoría, que venís de jugar en la categoría, ¿cómo pensás que, no sé si jugar es la palabra, sino cómo debe afrontarlo Villa San Carlos en este nuevo desafío que se va a plantear en la V nacional? Con la misma mentalidad que lo han hecho en toda la V metropolitana. Es un campeonato terriblemente duro, donde vos, cuando vos te toca salir de tu cancha, realmente sos visitante, realmente sos visitante, a mí me tocó jugar en un club donde estaban en el interior del país, donde los partidos televisados eran muy pocos, y te toca ir a canchas que realmente la pasás mal. No en el sentido de violencia con el público, sino donde te meten en un arco, los árbitros sienten mucho la presión, sobre todo en Tucumán, en Mendoza, son bravos, hay mucha gente, muchas pasiones, entonces por ahí te toca ir y aguantar esos primeros batacazos, pero bueno, lógicamente hay que estar preparado, hay que estar tranquilos, sobre todo ordenados, desde lo futbolístico, pero vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien, el equipo no necesita, por lo que me dijo Ricardo, muchos puestos a cubrir, no sé, esperemos, pero va a ser duro, seguramente en el equipo el plantel se tiene que armar, tienen que llegar dobles, el esfuerzo se está haciendo por parte de la dirigente, así que va a estar bueno. Lo que sí está definido, Gastón, es que ya de la ciudad no te moves más. Y yo que sé, cuando yo llegué a gimnasia también dije lo mismo, digo, llego para jugar dos en gimnasia y después no jugar más, y vos fijate que esto, como te decía, el fútbol tiene tantas idas y vueltas que nunca sabés, es la realidad, nunca sabés, pero creo que ya no, creo que ya no. Ya estoy muy bien, quiero ver que serán mis hijos, eso no quiere decir que yo esté relajado, ni mucho menos, yo tengo que matarme en cada entrenamiento, demostrar que estoy vigente, que estoy bien, tener un puesto, así que bueno, eso es como el primer día. Gastón, en lo deportivo, ¿qué sabes del funcionamiento de Villa San Carlos, nosotros colectivamente como equipo, lo que ha sido su pasar con este ascenso a la primera B nacional? ¿Qué es lo que has escuchado, lo que te han contado, lo que palpaste hoy conociendo al plantel? Mirá, más que lo que he escuchado, lo que he hablado, lo que he visto, porque a la Villa eran los últimos partidos, prácticamente los han televisado todos. Claro. Y bueno, Ricardo tiene una amplia trayectoria, un gran recorrido, todos sabemos cómo plantear los partidos, a mí me se acordaba un poco a cómo lo planteaba Leo Madelon, cuando yo estaba en gimnasia, tratando de buscar el cero en nuestro arco y aprovechar algún delantero fuerte para poder ser efectivo. Bueno, o sea, realmente sacó muchos puntos, pero muchísimos puntos, creo que en algún momento, no sé si Chacarita creo que era, o Platense, le llevaban 6, 7, 8 puntos y bueno, a base de mantener el cero y de estar bien ordenado, con un gran ímpeto colectivo y con muchísima actitud sobre todas las cosas, logró el ascenso, ¿no?, de una manera espectacular. ¿Te parece importante el hecho de que se pueda hacer local aquí en Berizo, en el Genacio Sálice? Sí, sí, o sea, bueno, yo no sé qué logística tendrá preparado para este año, lo que sí, el hecho de no recibir hincha visitante, eso lógicamente ilusiona poder jugar de local, pero en cuanto aparezcan los visitantes, yo creo que fácilmente nos van a sacar. Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, veremos, la realidad es que ya jugar en esta categoría con este club hay que disfrutar, jugar en cualquier cancha, ¿no?, pero bueno, si se puede jugar en nuestra cancha, donde el hincha se siente fuerte, es mucho mejor todavía. Gastón, te llevo un poco, te saco un poco de lo que es Villa San Carlos y te quería un poco, como un arquero muy experimentado en lo que es el fútbol argentino, te quería preguntar en este momento, para vos, ¿cuáles son los mejores arqueros o en tu puesto, quiénes son hoy en día los que mejor están o los que mejor ves vos? Yo creo que hoy por hoy está entre Orión y Zaja, Zaja y Orión, o sea, el 1-2, 2-1, como en el puesto que lo quieran poner. Y después hay arqueros también pasando por un gran momento, como puede ser Barovero. A Monetti cómo lo ves, que lo tuviste como compañero. Justamente te iba a decir, te iba a decir que en un segundo escalón lo ponía a Barovero y al Mono, que están pasando por un buen momento, ¿no? Sí. Charini también es un gran arquero. Bien, entonces está más o menos ahí parejo el tema de los arqueros. Bueno, Gastón, estamos llegando prácticamente al final del programa. La verdad que te agradecemos por estos minutos con DxB, el programa deportivo de Berizo, de aquí de la región, y la verdad que ha sido un gusto tenerte ya como arquero de Villa San Carlos. Así que te agradecemos la deferencia y te vamos a pedir que no cortes y que te quedes unos minutitos porque la producción quieren dialogar con vos. Sí, un abrazo grande. Sí, sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí pasaba entonces, nos dimos el gustito de tener a Gastón César en el aire de Porbella, llegando prácticamente al final con las disculpas del caso, para tomar conciencia porque hemos interrumpido su espacio, siendo ya casi las 8 y 10 de la noche, Bebu.